Voy a responder las preguntas que surgieron de la clase número uno de este curso hermosísimo Teología de la Oración. Y la primera pregunta dice, ¿de qué se trata la Constitución Gaudium et Spets? Voy a leer directamente de este documento de la Gaudium et Spets. Bueno, Gaudium et Spets significa gozo y esperanza. Y es una constitución que trata sobre el mundo contemporáneo, ¿sí? Y también específicamente en este número 19 nos habla acerca de la oración. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando conoce libremente y conoce y libremente ama a su creador. Y se confía a su creador. Bien, esto es lo que dice la Constitución Gaudium et Spets en el número 19, que nos refiere que la razón más alta, o sea, la razón por la cual nosotros existimos en este mundo es por nuestra vocación a la unión con Dios. Dios nos creó para que pudiéramos hablar con él y el hombre encuentra su plenitud cuando realiza esta noble misión de dialogar con él, o sea, cuando hacemos oración. A esto se refiere el número 19 de la Gaudium. Bien, vamos a ver la segunda, más bien es un comentario. Llevo años haciendo compromisos y tratando de hacer vida de oración, pero no lo consigo. Me distraigo, intento y mi mente se puede y mi mente no puede. ¿Qué puedo hacer? Bueno, este es un proceso, ¿verdad? Hemos dicho también en clase que esto es un proceso que se aprende. Así como un niñito, un bebecito no aprende a hablar hasta que tiene ya seis años, ¿sí? Ahí aprendió, podríamos decir, bien hablar. Antes no, o sea, antes la mamá la entendía, ¿no? Pero que pronunciara bien las palabras, no. Y, sin embargo, después de mucha constancia, de intentarlo un montón de veces, aprendió a hablar. Y eso a lo mejor todavía no tendrá bien su léxico o no conocerá muchas palabras. Por eso yo creo que lo importante es orar, porque a orar se aprende a orar. Así como caminar, ¿cómo aprenden a caminar los niños? Pues caminando, a bailar se aprende bailando y todo. O sea, si nosotros queremos aprender a orar, debemos orar. Es así. O sea, y perseverar en esa oración. Pero sobre todo, que nuestra vida vaya en ese ambiente, ¿sí? En ese cumplimiento de la voluntad de Dios. En el abandono que debemos dar, tener, para que así podamos nosotros estar unidos a Dios y poder dialogar. Es como entrar en el mundo de Dios para poder aprender su lenguaje. Y eso es lo que nosotros hacemos en este curso bíblico, donde poco a poco vamos a recibir pistas. Es mucho, es mucho lo que tenemos que aprender, pero se puede llegar a ser una persona de oración. Y la tercera pregunta también va en relación. Por experiencia, sé que orar no es fácil. Supone constancia. Pero intento ayudar a un grupo de adolescentes jóvenes a hacer oración. Y les cuesta un montón, un montón perseverar. Asisten al grupo hasta la tercera vez y enseguida empiezan a desanimarse. ¿Qué puedo hacer para despertar en ellos esas ansias de orar y buscar a Dios? Gracias. ¿Cómo despertar en los demás esas ansias de orar, ansias de orar, esa necesidad de orar? Creo que, con que no te desanimes tú, o sea, ya es un gran avance, o sea, con que tú perseveres en ese intento, ¿verdad? De orar y de hacer que otros oren. Cuando nosotros hemos hecho la experiencia de lo indispensable que es en nuestra vida la oración, eso se va contagiando. Y a lo mejor al principio, enseñarles a orar. El paso que ya diste es muy importante porque en este curso vamos a atender técnicas y profundas convicciones de la necesidad que se tiene de orar. Y esto es un proceso. Es como si dijéramos, a ver, quiero aprender a hablar inglés en una clase. No se puede. Es una práctica u otra práctica. O sea, que llegue el momento en que podamos entenderlo. ¿Cómo ayudar a los demás? Pues, precisamente con la oración y con el testimonio de nuestra vida. Ahí es donde también se va a poder lograr en ellos una fuerte convicción de lo necesario que es la presencia de Dios en nuestra vida. Dice la 4. ¿Es el silencio un estado propio para realizar oración con Dios? Por supuesto. De hecho, en el silencio es donde se escucha mejor la voz de Dios. En el silencio no solamente exterior, que ayuda un montón, pero sobre todo un silencio interior. Cuando somos capaces de centrarnos en la presencia de Dios, pero saberlo también. O sea, amar, pensar en Dios y amarlo, eso ya es oración. Esa es oración porque estamos agradando a Dios. Y la oración es ese diálogo de amor entre Dios y el ser humano. Es valioso, la 5. Es valioso utilizar, perdón, es válido utilizar herramientas digitales como el WhatsApp para formar grupos de oración permanente. Sí es muy válido y sobre todo ahora, en este momento de pandemia, formar un grupo para unirnos a rezar con otros es muy importante. Obviamente que cuando ya se abran las iglesias, pues también tendremos o tendremos el privilegio, sí, la dicha de ir al templo donde Jesús está en el sagrario, donde también es un ambiente propicio desde el minuto que ya entras a la iglesia, pues ya tu corazón se dispone a recibir ese momento con Dios. Y en este momento que estamos en situación difícil de pandemia, pues también aprovechanos de los medios de comunicación. De hecho, nosotros transmitimos nuestra hora santa, exponemos el Santísimo y nuestra hora santa que tenemos, pues tratamos también de transmitirla a través del YouTube y del Facebook. Entonces, porque es lo que ahora nos toca. ¿Rezar y orar es lo mismo? No, o sea, no, no es lo mismo, aunque es parte. Miren, la oración, la oración supongamos que es todo esto, todo esto es la oración, sí, todo esto, todo esto es la oración. Y el rezar es esta parte solamente, esta parte es rezar, esta parte es meditar, esta parte es la oración contemplativa. En fin, o sea, la oración litúrgica, la oración de los sacramentos es otra parte. Por eso, no es lo mismo, o sea, rezar es una parte de la oración. No podemos pasarnos la vida solamente rezando, tenemos que dar el otro pasito, por lo menos otro paso, otro paso, que es la meditación, donde Dios también nos habla a través de la meditación de la palabra de Dios. Otro paso, ya súper mayor, es la contemplación, que ya es el grado máximo de oración, donde el alma se une profundamente con Dios. En fin, y así, o sea, otro paso son los sacramentos, eso también es una oración, como lo vamos a ir viendo. Entonces, orar abarca muchísimo. Y rezar es parte de todo lo que forma la oración. Muchas bendiciones y nos vemos en la clase.